Vamos a salir ahora a la magarela Queremos salir para afuera, pero... Pero no vamos a salir a la magarela, a ver si le puedo pasar a la magarela Claro, un mundo para la magarela, vamos a irse despacio Vamos a la hora pescadora Esa gente llegaron a las 3 Estamos aquí en la magarela mi gente Miren como el bote para allá Una cantidad de bote increíble Hay una pila, pero no veo movimiento de nada No veo a nadie sacando nada Gente, ahí está la primera Cogejamos, cogejamos, cogejamos Aquí está la primera mi gente Vamos, que se activó la cosa Dale Está buena, está buena Está grande Espera, espera ¿Qué es eso? ¿Un tiburón lo cae ahí o qué? ¡Antoni! ¡La primera! ¡Echa! Yo la cogí Miren que clase de magarela mi gente La primera magarela señores ¡Miren! ¡Miren! ¡Uy! ¡Está grande! ¡Dios mío! Ya empezaron a llegar Miren que clase de magarela mi gente Miren esto Está heavy No, pero esto no es Es una magarela Dale, dale, dale Se te fue Están aquí activados mi gente Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tremenda magarela Tremenda Tremenda magarela Dale, dale Dale para acá Miren esto mi gente ¡Qué clase animal! Miren esto ¡Qué clase animal mi gente! ¡Miren! Es que mira Esto está me olvidado Mamá, no, no importa Fue que se te... No la dejas comer Tienes que por eso Yo la pongo A mí me gusta ponerla En el portavara Para que coman bien Claro Ellas ahí se... Ellas comen ahí bien ¿Tú le pones una sardina completa? Sí Yo estoy tirándole con camarones Igual A tu mamá se le está mandando igual Y a mí se le está mandando Miren esto mi gente ¡Qué clase macarela! ¡Qué clase macarela! Eso suelte mi gente Dice que eso suelte Dice que eso suelte ¡Se fue de nuevo! No Es que yo no voy a poner la manja Y la ponen la mano ya Ya pero no dejaste que conmira Mira la tienes entera Dale dale Que te la cogió Te la cogió de nuevo No, 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 pero se fue Se fue Deja, déjala ahí arriba Ahí te la cogió Te la cogió No, no, no Mi gente esto está activado Esto está activado Esto está Mira, mira ahí Ahí se la mandó Mira, mira Mira esto mi gente Mira esto mi gente Mira esto mi gente ¿Qué cosa fue esto? ¿Qué fue esto? Esto ¿Qué más sura es esto chico? Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Antes de revisa porque están allá atrás Están allá atrás Esto hay que tener cuidado Porque esto Esto mete unas patadas Vamos chicos Que pesado se pone Que pesado se pone No hay que esto tiene unas espinas Horribles Tendieron mordidas Claro Si están allá atrás Lo estoy viendo yo De atrás Piedre Se deja de revocar Esto parecía Le voy a andar una perreta Dale Voy Dale 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 está buena hecha y y el antón y nada el antón y todavía estaba haciendo yo no sé qué le pasó a mí a la verdad y ahí se fue y no no eso no es nada eso no es nada es una cubierita una cubierta ponte para la esquina ponte para la esquina y tanto ni bajado ahí tanto ni bajado ahí está suave 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 se fue me quitó el anzuelo suave 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 está buena está grande está grande suavecito suelta el coche papi suelta el freno mira mi gente ya anthony se la desquitó miren 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 ahí ah 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 y ah 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 dios mío dios mío mi gente me lo quitaron completo tengo una suerte ay no y se te cae todavía ah 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 oye esta buena ah ahí está ahí está ahí está la señora dale 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 ahí ahí dale dale y ahora para ti para ti cuidado me partió me partió para mí para arriba para arriba mira la barra, suéltale el cloche que le partes el de eso es que es el de mi es el de mi qué maldito quál va la boca no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no qué p***o que p***o ¡Qué clase! ¡Oye! ¡Ejamos! ¡Ejamos! Espérate, voy, voy, voy ¡Arriba, arriba! Espérate, espérate No le hagas esto así con esa vara que esa vara así no es para eso ¡Eso! ¡Se fue por el hueco! ¿Qué es esto? ¡Qué locura es esto! ¡Dios mío! ¡Eba va a pasar esta pesca hoy! ¡Qué susto! ¡Es que se fue tan... ¡Está llorado! ¡Está llorado! No, se le salió ahí lo de valla Malió un frito Espérate, no vale ¡Ay Dios! ¡Oh my God! ¡Ala! ¡Ala! ¡Tiene un hueco, se mete ahí! ¡Ala! ¡Ala suavecito! ¡Suavecito! ¡Mira cómo pico los ojos de oran! ¡Anto y mi hijo! ¡Este loco! ¡No pico los tres! ¡Ala suavecito! ¡Dale! 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 ¡Se te va para allá! ¡Dale! 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 ¡Está grande! ¡Dale! 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 ¡Trála para acá! ¡Has hecho una yeguasa! ¡Estoy escapar con la macarela hoy, señores! ¡Estoy escapar con la macarela hoy! ¡Todas las he cogido yo! ¡Todas las he cogido yo, señores! ¡Estoy muy reales! ¡No! ¡Venga, sí! ¡A ver, cuidado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dale! ¡Una locura, mi gente! ¡Una locura! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suave! ¡Qué clase animal! ¡Dale suave! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Qué clase animal! ¡Mira! ¡Se va por ahí! ¡Por el hueco ese de nuevo! ¡No! ¡Lo hizo más grande! ¡Lo hizo más grande! ¡Papete! ¡Papete! ¡No se puede iniciar esta emisión al vivo! ¡Papete! 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 ¡No se puede iniciar esta emisión al vivo! ¡Papete! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay papi! ¡Te cogió más duro! ¡Ahí está! ¡No puedo caer los medios pero los primeros auxilios! ¡No! ¡Aquí arriba! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Voy a acoger la esquina! ¡No! ¡Papete! ¡Que quítate! ¡Padre!! ¡Padre! ¡ nadzieję! ¡Papete! ¡Papete! ¡Fuera! ¡YO! es una mierda atiende a esa barra que se la están a mandar dale para arriba dale dale yo lo cojo y yo tengo un guante mira como lo coge tienes que cogerla por aquí dame la pinza dame la pinza dame la pinza los dedos los dientes están ahí mismo los dedos están ahí los dedos están ahí ah 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 ¡Suscríbete! no mi gente, le hemos cogido una pila de macarelas miren esto miren esto, ya la nevera está acá vale, dale, dale mi gente, ahí está, esto ha sido un show un show hoy dale, dale, suave, suave dale para acá dale, dale dale miren eso, que clase macarelas dios mío miren esta, hasta yo salí pescado, aquí miren el dedo me han dado una mordida ¿por qué está tan negro? a ver, a ver, no puedo y se te va a infectar eso está negro, pero negro esa es la sangre, babi esa es la sangre, sí esa es la sangre magichón miren esto ay pongo la mano voy a pulgar jiggy papi, se está comiendo bien así no te pongas a hacer jiggy, vamos a ir cogiendo para irnos rápido ya no te pongas ponte para allá ponte para allá ponte para allá tú puedes lo que vas a necesitar el villero coja el villero na na na, una loca no está grande y me partí te lo dije yo estaba ahí mismo y tu me deja pasar retalazado reta chiquitica a ver si la puedo levantar ¡Ay, la niña! ¡Echo! Espera, espera, espera. ¡Fuckin' aribe! ¡Fuckin' aribe! ¡Aribe! ¡Fuckin' aribe! ¿Lo cogiste a robar? ¿Lo cogiste a robar? ¿Sí? Sí, sí. ¡Mira, la cogí a robar! ¡Ah, no! Como si ahora mismo yo no dije eso. ¡Mami! ¡Eh! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué clase de... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué clase de besa, señores! ¡Ay, se perdieron aquí, fue mucho! ¡Mira aquí! ¡Dame! ¡Dame! ¡Sácalo para acá, viejo, de la bobería, venga! ¡Ay! ¡Dale! ¡Suéltale allí! ¡Suéltale el cloche! ¡Vas a partir la vara! ¡Ven, dame para acá! ¡Dame para acá! ¡Dame para acá! ¡Ay, que estás asustando todo! ¡Dame, papi! ¡Dame, papi! ¡Dame! ¡Dame, de la bobería, bro! ¡Dame, de la bobería, bro! ¡Miren esto, mi gente! ¡Otra mamis! ¡A ver, estás conectado! ¡Mira, te lo juro! ¡Mira, te lo juro! mi gente se ha ido la conexión como 10 veces pero es que quiero que vean ustedes esto esto está hoy esto estaba ahora se me fue una que en mi vida yo había visto una tan grande aquí la quise subir la quise subir con él solo y la señora está hoy manda y está manda y está activa me la estoy desquitando dale recoge 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 para abajo grandes grandes todas, grandes, grandes, grandes tremendas macareras miren esto, un clase macarero no, y esta curiosa hay como un hombre moro hay un tipo de moro es una perra, muerte ten cuidado abre, viva no, no, no ven, ya, 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 ya ven que viene para acá ay, yo no lo podré la levanta y se da nueva ya a ver miren esto, miren está malo miren, qué locura, qué locura miren acá esta macarera miren esto miren esto, miren esto, mi gente miren miren esto, miren qué macarera más linda compartan el video ya no tenemos mucho hielo, vamos a tener que ir casi, casi que ir miren esto, miren esto, mi gente ha lavado, ha lavado ay, Dios mío, santo, Dios no la deje comer no la deje comer no la deje comer, mi gente no la deje comer no la deje comer se le comparten el video esta es Agüita de Gakeri lo que hemos cogido ha sido mucho aquí tengo algo enganchado aquí tengo algo esto que cosa es blue cone ya lo jugamos y terminamos ya la pesca de magarela tenemos a Juan como cuantas cogimos como treinta y algo ya está la otra pescadora cogimos una pila de magarela bueno mi gente nada nos vemos en el otro video de pesca en los calles chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!